Imágenes del lanzamiento de una bomba aérea guiada FAT-500M-62 desde un bombardero ruso. Ha aparecido la primera filmación de bombas aéreas de alto poder explosivo FAT-500M-62 con módulo de planificación y corrección. El ángulo de filmación permite ver claramente el momento de apertura de las alas de las bombas, lo que proporciona un alcance de 50 a 70 kilómetros para alcanzar el objetivo. Inmediatamente después de abandonar los pilones, las bombas inteligentes corrigen automáticamente su rumbo y vuelan hacia su objetivo utilizando un sistema de navegación inercial a lo largo de una trayectoria compleja, lo que las hace difíciles de interceptar. Gracias a la introducción de los kits con módulo de planificación y corrección, el bombardero puede realizar bombardeos a una distancia segura de las defensas aéreas enemigas. Además, la bomba inteligente rusa es capaz de desplazarse por sí mismo a lo largo de una trayectoria compleja, bordeando las posiciones de defensa antiaérea enemigas. A pesar de su eficacia, las bombas con módulo de planificación y corrección de fabricación nacional cuestan varias veces menos que el equivalente estadounidense Hdamer, suministrado al ejército ucraniano por patrocinadores occidentales. El ministro de defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, admitió el hecho de la exitosa lucha de los sistemas de guerra electrónica rusos contra las bombas inteligentes de Estados Unidos. Los ataques con municiones planeadoras fueron uno de los factores más importantes que frustraron un intento de ensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las direcciones de Zaporizhia y el sur de Donetsk. Los bombarderos rusos golpean casi a diario depósitos de munición y combustible, lugares de despliegue y acumulaciones de material enemigo con bombas inteligentes. Las fuerzas de defensa aeroespacial rusas utilizan bombas de alto calibre de 1500 kilos para atacar objetivos militares de alto valor. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.